Sha la 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 la, que viva la noche. Sha la 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 la, que viva el amor. Sha la 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 la, que viva la noche. Sha la 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 la, vámonos cuyos. Oye amiga, pues bueno, ya estamos entrando en estas pascuas, en estas, ya la época de que nos empezamos a poner a comer. Ya. No se me trabe. Ya empezamos. Cinco. Amiga, ya viene la época de Pascua oficial. No, y la época en que todos nos ponemos a reflexionar sobre, sobre nuestra vida y alguien que dio la vida por nosotros. Claro, la verdad, este es un mes de reflexión, como dices, ya viene la época de Pascua. Y pues bueno, tenemos una película, una película de estreno que yo muero por ir a ver con mami también porque ella quiere ir a verla. Es la película de Son of God. No, y sabes qué, es familiar. Es familiar. Ahora sí que pueden ir cualquier, cualquier así que, cualquier edad. Tiene un mensaje muy bonito y pues muy ad hoc a la temporada. A la temporada, la verdad, sí. Estoy feliz de que la podamos disfrutar en general, en español y en inglés, no se la pueden perder. Así que bueno, ¿quieren ver un pedacito del tráiler que tenemos? Ahí lo tienen. Son of God. ¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. Ya te lo dije, no hay peces aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Tus pecados son perdonados, hijo. Creí que solo Dios hacía eso. ¿Qué es más sencillo? Decir que sus pecados son perdonados. O decirle, levántate y anda. Hay reportes de un joven profeta de Nazarene. Se rumora que hace milagros. Todos los hacen. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pídanle con fervor y él los escuchará. Vinieron a ver los cinco mil personas. Cinco mil. Si tienen hambre de justicia, será saciada a través de mí. ¿Quién sabe lo que hará Pilato si la multitud se sale de control? El hombre de allá quiere ayudarnos. Aplastaré cualquier rebelión. ¡Sálvanos de los romanos, señor! Hay algo muy inusual sobre él. Con las voces de Eduardo Berástegui, Adriana Barraza, Adel Ramones, Blanca Soto, Carlos Ponce, Karim Melozano y Jacqueline Bracamontes. Arrestaremos al falso profeta esta noche. ¿Qué pasará si realmente es quien ellos dicen? Pedro, ven. Que uno de ustedes me traicionará. Jesús de Nazaret se te acusa de blasfemia. Ha empleado demonios para sanar. Amenazó con destruir el templo. Dinos. Eres el hijo de Dios. Yo soy. ¡Agracemos! Son of God. Clasificada PG-13. El 28 de febrero. Exige la película en español. Llamando a las ventas de grupo. Eso que yo hacía a un personaje que le exigía la explicación. ¿Tú de dónde te crees? ¿Eres acaso el Mesías? ¿Te crees el elegido de Dios? ¡Es mentira! Y si vivirás... Me encantaban los diálogos. Hay muchos diálogos muy bonitos. La calidad es maravillosa. El mensaje es espectacular. Los actores están al 100%. Y me gustó muchísimo realmente tener esta oportunidad de ser la voz de María Magdalena. Pues yo le admiro mucho a Marca Roma ese cariño. Porque para ellos es muy fácil deslindarse. Y bueno, pues ya más adelante que salga en México. Y la comunidad hispana, bueno, pues que se aguanten. O que la vean en inglés, en subtítulos. No, para él, bueno, todos los días me llamaba. ¿Cómo vamos con el doblaje en español? ¿Cómo vamos? Era de suma importancia para él hacer este proyecto en español al mismo tiempo. Bueno, de hecho, ese es uno de los puntos más importantes. El por qué acepté hacer esta película. Creo que es increíble este proyecto. Sobre todo por eso, para el mercado latino, para todos los hispanos. Porque a veces tenemos la oportunidad de ir al cine. Vemos películas de todo, de acción, drama, romance. Pero no vamos a leer. A veces cuando tienen subtítulos. O a veces no lo entendemos muy bien. Porque no todos tenemos la oportunidad de hablar el inglés. Aunque vivan en Estados Unidos. Y aquí nos están dando el chance de poder disfrutar de una historia real. De poder disfrutar lo que es nuestra fe, vivirla. Enseñarle al pueblo hispano lo que somos, quiénes somos en Estados Unidos. Y aparte sin tener que estar tratando de traducir. La película tiene que ir a todo público. Primero es una película con todas las clasificaciones. Para que todo el mundo la vea. Pero necesitamos ir padres con nuestros hijos. Con los amigos. Y incitar a que la gente la vaya a ver en la sala. El trabajo que hizo Diego en esta película es increíble. Porque vemos ahora un Jesús diferente, más humano. En Estados Unidos usan mucho las películas de todo tipo. Pero muy poco de la parte religiosa. La gente le da miedo tocar la parte religiosa. Y aquí se toca de una forma muy artística, muy linda. Una forma de enseñar. Y que le puede llegar al pueblo. Ese es el punch del por qué va a gustar esta película. Porque se va más hacia sacarte ese amor y esa espiritualidad. Eres el Hijo de Dios. Yo soy. ¡Sempo! ¡Moni! Bueno, sí. Apoyando estrellas locales. Estamos muy contentos porque Viva la Noche siempre se caracteriza por apoyar a gente talentosa. Y pues ahorita no es la excepción. ¿No, comadre? Estamos con Erick. Hola, Erick. Hola, ¿qué tal? La verdad estoy súper contento. Agradecido con todos ustedes. Los del programa Viva la Noche por darme la invitación. Realmente es un placer enorme que me tengan por aquí. No, gracias a ti, Erick. Y bueno, pues vamos a comenzar desde tus raíces. Cuéntanos de dónde vienes o cuéntale a la gente en casita. Claro que sí. Bueno, pues yo vengo de Tamaulipas. Cuando yo llegué aquí empecé a trabajar como DJ y productor. Por ahí en algunas ocasiones posiblemente han escuchado mi voz en algunos comerciales. Y en algunas cosas también he trabajado en varios clubes mexicanos donde se toca música regional mexicana. Pero independientemente dejando todo eso, mi sueño desde pequeño siempre fue cantar, componer, escribir, producir y hacer todo musicalmente. Pero lamentablemente o a lo mejor de manera favorable no lo pude hacer en ese tiempo. Pero ahora ya se está llevando a cabo ese sueño y se han presentado muchas cosas. Porque he tenido la oportunidad con grandes compositores. También me nació ese don porque varias de las canciones que van a venir en el disco son escritas por mí. ¡Qué padre! Y cuéntanos qué género es el que estás ahorita promocionando, el que estás cantando. Y que aparte que tú escribes tus propias canciones. Bueno, es una fusión de géneros, es una mezcla entre música tejana y música pop porque mi timbre de voz no es el timbre norteño. No es el timbre así ronco, no, no, no. Así que yo de aquí soy. No, 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 es diferente. Entonces ya algunas personas de mi confianza lo han bautizado como Norte Pop. Fíjate qué curioso. ¡Qué padre! O sea que haciendo fusiones, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo fusiones. Y realmente ahorita, como te estaba comentando ahorita antes de todo esto, que soy, por así decirlo, un cantante de experimento porque me estoy arriesgando muchas cosas. En mi disco va a venir bonus track en un estilo colombiano, en un estilo bachata, en un estilo electrónico que van a ser bonus track independientes. Eso quiere decir que van a venir las canciones en mi género que estoy promocionando, pero también en el género de diferentes. Oye, está padrísimo. Sí. Oye, y a ver, cuéntame un poquito más ahora, este, ¿hay alguien que tú admires, Eri, que tú digas algún día, si yo alcanza yo voy a estar allá y quiero estar? No, el que lo va a estar, lo va a estar, ¿eh? Cuento. Estos sonidos están, ahora sí que voy a estar. Pues la verdad admiro a muchas personas, pero yo creo que Marc Anthony es uno de los que yo admiro. Con los que te inspiras, ¿no? Demasiado, demasiado, es un cantante que no tengo palabras para explicar, pero es demasiado profesional y es muy perfeccionista, perdón. Entonces yo quiero llegar a ese nivel, si Dios me lo permite o si Dios me permite conocerlo, wow, sería para mi padre. A mí, a mí, en mi lado personal, yo a Eric sí lo conocí de hace unos años y yo me acuerdo que, como DJ eres muy bueno, obviamente, creo que lo que haces, te enfocas y lo logras. Entonces no creo que en este caso vayas a ser la excepción. Sí, no, y fíjate, ha pasado algo súper curioso, tuve la oportunidad el sábado 22 de febrero de tener un evento, siendo yo una persona local, hubo una respuesta impresionante. Al yo ver que las personas me estaban grabando con celular, me quedé, wow, no me la podía ni creer. Fue algo padrísimo, una gran experiencia, la gente respondió, hubo chavas que se subieron arriba conmigo en el escenario. Fue padrísimo y lo padre de todo esto es de que la gente conoce a Erickson y conoce a Eric Castillo y muchas personas piensan que es alguien diferente. Pero es el mismo, ¿no? Pero soy el mismo. Es el mismo, pero no se confundan, ¿eh? ¿Dónde te podemos ahora sí que ver, escuchar, tienen, no sé, alguna cuenta de YouTube, en Facebook o algunas redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Es más, también cuéntanos también, rapidísimo, sobre el video que tienes en YouTube, ¿cuántas vistas? Ok, bueno, pues en YouTube ya tenemos cuatro videos, incluyendo por ahí el bonus track, el primero que se lanzó se llama Para Ella, la otra canción se llama Te Vi Partir, y ahora la última que tiene dos semanas de que se lanzó, y que me sorprende bastante porque las visitas van súper rápido, día a día van subiendo, entonces está habiendo una muy buena respuesta. La pueden encontrar por ahí como Extrañándote Cumbia o Extrañándote Bachata con Erick Castillo. Y me pueden encontrar también en las redes sociales como Erick Castillo a través de Facebook. Tengo página personal y también tengo página de fans para la gente que quiera por ahí encontrarme. No soy muy así del Twitter, casi no. Ahí te vas a ir acostumbrando, ya te vas a ir acostumbrando. Pero Instagram, ahí sí, siempre estoy subiendo todas las fotografías de todo lo que hago, entonces por ahí también como Erick Castillo Oficial, por ahí también me pueden encontrar. Mira, yo así le hago en el programa, porque cuando yo sé que tienen talento, talento, aquí Gallo canta donde sea, así que cántale a la gente un pedacito, Erick, para que vean el talento. Claro, claro que sí. Bueno, voy a cantar La Nueva, La Nueva. La Nueva, La Nueva. No se llama así, pero es la nueva canción. O sea, lo para Darianqui, La Nueva y la Ex. No, no, no. Eso no. Bueno, Extrañándote dice... Extrañándote, yo solo quiero estar Recordándote, no hago otra cosa más Extrañando el viento en tu pelo Ya. Vamos a estar viendo el video. Tienen que ver el video. Lo vamos a ver, de hecho, lo vamos a ver ahorita que termine la entrevista. Sí, el video nos vamos a ir directito para allá. No, no, no. Fíjate, esa canción la compuso Big Boy de Big Circo, quien escribió la canción de Yo No Fui. Entonces, gracias a mi gran amigo por escribirme esa canción padrísima. Me encantó, Erick. Muchísima suerte. Bien importante, sencillo, así como eres. Eso es bien importante para que siempre tengan los pies bien puestos en la tierra. Así es. Y te deseamos lo mejor, nos encanta tenerte en el programa, regresas pronto. Claro que sí. ¿Verdad? Con todo gusto, con todo. No te olvides de las chicas de Houston, que de seguro, bueno, te van a salir muchas fans en todo Estados Unidos y pues te deseamos lo mejor, que sigas triunfando y que bueno, pues de aquí para adelante y vamos a ver tu video. Claro que sí. ¿Vamos a verlo? ¿Nos acomodamos? Hola, ¿cómo estás? Yo bien, espero no hayas olvidado el día de ayer, cuando tus ojos me miraron y el amor en ti me empleo. Shalalalala, que viva la noche, shalalalala, que viva el amor. Shalalalala, que viva la noche, shalalalala, vámonos cuyo. Shalalalala, que bien.